¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo gameplay de GTA V Y estamos aquí con la guapa de Crash Tono Tomándose una selfie Oye, 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 oye Esto sí que no lo voy a permitir Esto sí que no lo voy a permitir, Epsilon ¿Qué? No pueden ligar mientras grabamos También, no estoy ligando Estamos con la guapa de Crash Tono, simplemente No estoy ligando ni nada, se está tomando una selfie como Toda mujer Es una fantasma Y estamos con el buen Gasparín Shologamer No, 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 perdóname, pero aquí el fantasma eres tú, eh Tú eres Shologamer, Gasparín, Hacker, Watch Dogs Sí Porque tú eres el único que está en modo pasivo Nosotros ya no tenemos modo pasivo Bueno, en el capítulo En el capítulo que está en el canal de Sholo Hicimos algo bastante interesante, ¿saben? Algo bastante interesante Y lo que hicimos fue Cambiarnos de sesión Porque resulta que había De todos los suscriptores que estaban Nos estaban trolleando y no nos dejaban Cumplir con el objetivo Que nosotros nos habíamos propuesto Para el capítulo Que grabamos en el canal de Sholo Así que desgraciadamente Tuvimos que tomar Mira, estos están matando bomberos ¿Qué les pasa? Así que desgraciadamente Tuvimos que optar por cambiarnos de sesión Porque de verdad Nos estaban frenando demasiado Nos estaban frenando demasiado No nos dejaban tranquilos No dejaban de chocarnos De empujarnos De estarnos atropellando Y nos desesperaron Al punto de que tuvimos que Cambiarnos de sesión Por el hecho de que No nos dejaban avanzar En el gameplay El gameplay de Sholo No les voy a mentir El gameplay duró una hora Grabando Duró una hora grabando Pero en realidad Entera, ¿eh? Chicos, entera Una hora entera Globó Ya me hice bolas Duró una hora Una hora entera Pero en realidad Si ven el gameplay de Sholo No dura ni 30 minutos Porque todo ese tiempo extra Fue el tiempo que nos estuvieron Fastidiando Troleándonos Y tumbándonos Y atropellándonos Y que no nos dejaban avanzar En el gameplay Así que, bueno Tuvimos que optar por eso De cambiarnos de sesión Desgraciadamente Y lo que haremos A partir de ahora Pues será que Sholo Ya no los va a invitar Sino que Simplemente les vamos a avisar Que estamos en Jugando GTA Y los que quieran Realmente jugar Los que realmente Nos quieran ayudar No estorbar No estorbar Sino que Realmente nos quieran ayudar En los gameplays Pues están Completamente invitados Y son más que bienvenidos Para estar Con nosotros Así que, bueno Eso es lo que Por supuesto chicos Es que si os portáis bien Sois bienvenidos Pero al 100% Pero si empezáis a trolearnos Pues yo lo siento Pero tenemos que tomar medidas Este es el último aviso Porque en el gameplay anterior Ya avisamos Y en el anterior también Y este es el último aviso O sea Borraremos de la lista de amigos Y de la crew A quien no se porte bien O sea Hay que tener unas Unas normas de convivencia Bueno ya Eso es todo Lo que teníamos que decir Al respecto Simplemente Ahora En el capítulo de Sholo Conseguimos Estábamos tratando De buscar una camioneta Como la mía Escucha Como la EpsiNator Pero A falta de autobuses Del otro día Ahí tenías dos Así No pero ahora Ya no me apetece Ya no tengo ganas En el capítulo de Sholo Tratamos de encontrar Una EpsiNator Para él Porque él tenía ganas De tener una EpsiNator Pero desgraciadamente Perdimos demasiado tiempo Librándonos de ustedes O sea Tratando de que no nos chocaran De que no nos atropellaran Y por fin Cuando nos cambiamos de sesión Pues ya teníamos Muy poco tiempo Para encontrarla Así que No la logramos encontrar La EpsiNator Para Sholo Pero a fin de cuentas Optamos por agarrar Otro tipo de camioneta Que también nos viene muy bien Para las partidas En las que Ustedes participan Para poder meter A varias personas a la vez Y creo que Tengo esta camioneta ¿Cómo se le hace Para que aparezcan Las estadísticas De los coches ¿Sabes? Ahí está Ya vi Ya vi Así se le hace Y esta La granjer Dice que es para ¿Qué no se supone Que te aparece Para cuántos pasajeros Es Es para cuatro Porque Las que parecen Puertas al final Son O sea Es el maletero No, no, no Si pero Es que hay una camioneta Así como la granjer En la que pueden ir Colgados por fuera Pero no se cual es No se si sea esta O no sea esta Si no ¿Sabes? ¿Qué podemos hacer? Ya se que vamos a hacer Ya se que vamos a hacer Sholo ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mira ven Sígueme ¿Donde estas? Estoy tocando al garaje Mira ven Estoy en tu Morgan Acá Vente, vente, vente Mira Sé que es lo que vamos a hacer Te voy a mandar a matar ¿A mí? Sí Te voy a matar ¿Por qué? Porque creo que las camionetas De Merriweather Esas son de seis pasajeros Entonces te voy a mandar a matar Con Merriweather Y entre todos Vamos a matar a todos los Los soldados de Merriweather Y les vamos a robar las camionetas ¿Qué te parece? ¿Vale? ¿Te parece el plan? ¿Te parece la idea? Me parece muy bien Me parece bonito Ah, ya me rompieron mi camioneta Me lleva el carajo Bueno, te voy a mandar a matar Y ahorita nos reventamos ¿Y si me matan qué? Pues ni modo A ver Allá vamos Allá vamos Voy a hablarle a Merriweather Te voy a mandar a matar a Sholo Híjole, la mendiga policía Ya llegó A castrar como siempre Entrega de munición Helicóptero de apoyo Extracción en barco Extracción en helicóptero Enviar mercenarios Ahí está A Sholo A Sholo A Sholo ¿Dónde está Sholo? Ahí está Sholo Estoy aquí Ya, ya, ya No, pero es que en la lista de jugadores Que me parecían Ahí está Ya te mandé a matar En cualquier En cualquier rato Van a llegar los de Merriweather Y ellos no van a largarse Hasta que no te hayan matado Vaya atasco que hay en la puerta de tu casa Sí Y un camión Y todo porque te querías quedar con un autobús Yo no quería el camión Sí lo querías No Lo estuvimos buscando mucho tiempo Eso fue en el capítulo pasado Sholo Ahorita yo no quería ningún autobús Bueno ¿Quién dijo que el pasado no existe? ¿Dónde está Merriweather? ¿Ya llegó? ¿Los ves? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué han hecho? ¿Quién ha sido? No sé Vale, son los de Merriweather No 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 fue Merriweather Eso te lo puedo asegurar Que Merriweather no fue Yo lo que me pregunto Es ya pagué los 7500 Para que te vinieran a matar ¿Dónde están estos infelices De Merriweather? No lo sé Pero me están intentando matar Aquí entre todos La policía Vale Muy bien Chuchu y Apolo Me ha matado Chuchu y Apolo Ese A ver Están haciendo un desastre aquí ¿Por qué? ¿Por qué? Mira CrashTono se va quemando Como Ghost Rider ¿Qué les pasa? Ya les pagué 7000 pavos Para que vinieran a matarte Ay, ya mataron a CrashTono Mira su pobrecito cadáver Ay, se desapareció Karin, déjame tranquilo ¿Por qué? ¿Qué te hace? No, porque quería llevar la moto yo solo Y se me ha matado Ah, me mataron Ole, me han vuelto a matar ¿Y Merriweather? No está Merriweather no viene Me acaban de robar ¿Solo? Acabo de ser estafado Nuestro equipo no pudo neutralizar el blanco Ya depositamos el importe del pago Ah, me lo regresaron Me regresaron el dinero Oye, qué buen sistema estos de Merriweather Son bien buena onda Me regresaron íntegros los 7500 dólares Porque soy inmatable Porque no pudieron matar al blanco O sea, ni Amazon hace eso A ver, yo nada más tengo una duda ¿Explotaron mi Granger? Eh, sí Creo que sí ¡No tienes seguro! No, no tenía seguro la Granger Joder ¡No te digo! Con esta gente La gente de Merriweather ya no me va a brindar otro servicio Hasta después de 8 minutos o algo así Porque, no sé Le tienen miedo a Xolo o algo por el estilo Soy muy feo A ver Tú nada más dime una cosa, Xolo ¿Te trataron de matar? Aunque sea lo intentaron ¿Viste una camioneta de Merriweather? ¿Viste una moto? ¿Viste a un paparazzi? Aunque sea No Entonces, ¿por qué se les ocurrió salirme con esa tontería? De que No te pudieron matar Me regresaron el dinero y ahora no me van a brindar un servicio Hasta después de 8 minutos Me acabo de llevar a alguien A ver, Epsilon Es que, a ver Tú les has mandado una foto, ¿verdad? Les has mandado una foto para que sepan quién soy No No, pues Pero te conocen Te conocen Ellos te ubican por el GPS Sí sabes que te ubican por el GPS, ¿no? Sí, pues ¿sabes lo que ha pasado? ¿Qué? Que soy tan feo Que no me quieren ni matar Es que te vieron Te vieron que pareces como salido de Watch Dogs Y dijeron No, este es hacker Este es hacker, ¿no? Me va a sacar los vídeos cochinos con mi novia Y al rato van a andar Rondando por ahí por Por la internet Por Facebook Y por Twitter Oye, ¿te has topado, por cierto? ¿Te has topado por Facebook? De repente No sé si allá en España se utilice eso Sí Pero, por ejemplo, aquí en México Hacen grupos De Facebook Como de comercio Y esas cosas, ¿no? Por ejemplo Aquí en Aguascalientes Hay una página que se llama Lo Comercio Lo Comercio Aguascalientes Y ahí la gente publica cosas que quiere vender Aquí mismo en Aguascalientes Y pues se ponen de acuerdo con las personas Y dicen Ah, no, pues sí, lo voy a chequear Y tal Se ponen de acuerdo, ¿no? Pero no falta la gente que utiliza los grupos Para... Carajo Para mandar porno ¡Carajo! ¿Qué ha pasado? Tenías que haber visto esto, Sholo Un camión todo bugueado Como que explotó Salido del suelo Y explotó No sé qué Bueno Lo que yo les estaba diciendo Hay gente que se pone a publicar tonterías Y de repente hay quienes Te ponen un video De esos que te mandan por WhatsApp De troleo Corrinote Ajá Y que te ponen de No manches No vas a creer No vas a creer lo que le pasa a esta persona Cuando hace esto Y pones el video Y salen con sus pornografideces ahí En el Facebook Y pues no sé qué No sé qué hagan los administradores Pero a la mera hora terminan Baneándolos, ¿no? Por ejemplo Una vez pasó algo Que una persona Expuso No sé si Si era su esposa O su novia Pero la expuso Por ahí Por un grupo de esos De De lo comercio Aguascalientes Y son Son muchísimas personas Las que están en ese grupo Y obviamente Todas esas personas O por lo menos El 99.9% De las personas Que están en ese grupo Son de Aguascalientes Entonces él Su esposa O su novia Le fue infiel No sé Y publicó un video Que le grabó Él o su amigo No sé a quién habrá contratado Para que le tomaran ese video Pero En el acto Del adulterio Y así Y así Y así lo puso en el título Esta jija De la Quién sabe qué Puso su nombre Puso su teléfono Y dijo Me fue infiel Y puso el video Y se le ve Y lo peor de todo Es que se le veía Perfectamente la cara O sea Se veía perfectamente Quién era Y pues no La quemó para toda la vida La quemó Imagínate las de su trabajo Que la hayan visto O de su escuela O parientes O lo que sea Hay que ser fiel Chicos Si no queréis A vuestra novia La dejáis Pero no seáis infieles Porque estas cosas Pueden pasar Ahorita como están Las redes sociales Todo está canijo Oye yo nada más Estoy conduciendo A lo idiota Por la ciudad Yo estoy yendo A tu dirección Ahora pero ¿Y dónde estás? Eh Espera Tenía marcada Tu ubicación Pero Esa es la moraleja De la historia Hay que ser fieles Porque si no Luego te exponen En Facebook Por ejemplo Solo en cualquier momento Atención Cintia Atención Sí Sí Atención Sí Atención En cualquier rato Solo podría aparecer En las redes sociales En el acto del adulterio Con un perro O algo así No No Ni con un perro Ni con una chica Por Dios No Cintia Solo te quiero mucho Saludo Cintia A ver Solo Solo según él Según él Dijo que venía rumbo A mi pozo Uy acabo de ver un coche Que me gusta mucho Este coche Vente Vente amigo mío Vente Te invito a que te subas Este coche A este mero Mira Bastigamer Lo predijo Inmediatamente Dijo Ya entiendo Que es lo que quiere hacer Epsilon Se quiere robar Ese corvete Que está ahí Y nos robamos Este corvete Que está aquí Oye Y si vamos por el camión ¿Me robaré el camión otra vez? ¿Crees que valga la pena? Pues sí Me quedé Creo que sí que Me quedé Me quedé con las ganas En el capítulo pasado De robarme el camión Así que Ahora sí Súbanse Voy a hacer una ruta ¿Dónde estás Sholo? Voy a marcar una ruta Porque A ver Espera porque Necesito saber dónde estás ¿No te muevas mucho? No, no, no Tú no te muevas Sholo Yo soy el camionero A ver ¿En qué país O en qué lugar has viajado En el que la gente Tiene que ir hacia el camión? No, no, no El camión va hacia ti Tú nada más espéralo Tú espéralo Sholo Que el día de hoy Seré Epsilon El camionero Deja que me maten porque tengo dos estrellas Y te van a fastidiar el show Vale, ahí está De todos modos No te preocupes El camión es lento Y mientras yo le voy a contar el chiste Del capítulo pasado Ajá Ha dejado expectación Dice Basti Gamer Eres un Grandísimo youtuber Ah, muchas gracias Basti Muchísimas gracias Pero mira No es porque yo sea grande Sino porque ustedes Son los mejores Suscriptores que un youtuber Pueda tener Simplemente No te muevas Epsilon Ya estoy aquí Híjole, es que ya me está persiguiendo La policía a mí Me lleva el carajo Bueno, yo los voy a subir Y vamos a aventarnos Una proeza Del camionero Perseguido Por la policía A ver Suban Suban Camionero 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 Hace falta una cumbia Aquí en México Normalmente Los camiones siempre traen cumbias O cosas así locas Híjole, me van a matar Me van a matar Me van a matar Necesito ya avanzar Pronto, pronto, pronto Lárgate camioncito El riesgo de escapar De la policía en autobús Lárgate camioncito Ve, ¿cuántos vamos en el camión? ¿Vamos cuántos? Eh, vamos cinco o seis Vamos cinco en el camión Súbete, Muri Súbete Súbete, Muri Pero como va Es que la policía me mata ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Súbanse! Vale, vale, vale ¡Vamos, vamos! Viene Alex Viene Alex Viene Alex ¿Cuántos vamos en el camión ya? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Uno, dos, tres, cuatro Seis, siete, ocho Somos ocho en el camión ¡Hombre! Si se pudiera guardar Uno de estos en el garaje Estaría muy épico Pero dudo mucho que se pueda, eh Ah, Chuy también se quiere subir No creo que se pueda Pero molaría mucho Chuy también se quiere subir Se quiere subir Se quiere subir Pero la policía no deja De dispararme ¡Súbete, Chuy! ¡Pero rápido! ¡Apúrale! Y no me cierres el paso No me cierres el paso Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube, sube Ahí está, ya subió ¿Cuántos somos ya? ¿Nueve? ¿Nueve? Ah, caray No, sí Somos nueve Somos nueve Nunca hemos sido tantas personas En un solo lugar Voy a cambiar la cámara Esto merita cambiar la cámara Oye, ¿te has dado cuenta De que estamos ganando experiencia Por compañerismo? Por viajar todos En el mismo automóvil Claro Sí Estamos ganando experiencia ¿Qué cosas? Mira, voy manejando el camión En primera persona No puedo voltearlos A ver a todos ustedes Pero vean todos los que están dentro Si alcanzan a ver los nombres, ¿no? Creo que sí alcanzan a ver Sí, miren, ahí están Los nombres yo no los puedo ver Pero como mola, tío Yo estoy viendo el autobús desde dentro Bueno, ahí les va el chiste Es que Sholo me preguntaba No sé qué dijo Sholo hace rato No sé Tú me dijiste que se sabía el chiste de... No, es que Sholo algo dijo Relacionado con las almorranas Entonces yo le dije Que se había escuchado ese chiste Pero estaba muy ocupado mentalmente Como para decirlo Así que Ahorita les cuento el chiste Porque quedaron a la expectativa Mucho seguramente de Ay, Epsilon Cuento el chiste El chiste va así Había una persona Había una persona que sufrió Que sufría de hace mucho tiempo De... Eh... Juanetes en los pies No se los podía quitar Ya había ido con... Eh... Podólogos Pediatras Patólogos Y todo lo que... Todo lo que existe Y nadie se los había podido quitar, ¿no? Entonces Un día de esos Un amigo le dijo Oye, brother ¿Y por qué no vas con un brujo? Yo conozco un brujo muy bueno Que una vez curó a una... Hermana mía de... 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 Bueno, es una enfermedad muy fea, ¿no? Y la curó La cosa es que él dijo Pues no tengo nada que perder Voy a ir Y va con el brujo El tipo este Y el brujo le dice Mira, si realmente te tienes que curar Debes de tener mucha fe Y confianza en lo que yo te voy a decir Pero primero que todas las cosas Me tienes que pagar 500 pavos Ya, le pagó los 500 pavos Y le dijo Lo que tienes que hacer es lo siguiente Ve a tocar De casa en casa Puerta por puerta Y cuando toques la puerta En cuanto alguien te diga ¿Quién es? Tú tienes que gritar en ese momento Juanetes en los pies Y tus Juanetes Se van a pasar a la persona Que respondió a la puerta Y este cuate se quedó así Como que en expectativa Diciendo ¡Ah! ¿De veras? ¿De veras esto será cierto? Bueno, no tengo nada que perder Ya he intentado de todo Lo voy a tratar de hacer Me acaban de matar Gracias Gracias Total No, a mí también Teníamos cuatro estrellas Dentro del autobús Este era mi reto Alcanzar a contar un chiste Antes de que nos matara la policía Pero no lo logramos Bueno, la cosa es que la persona esta Fue tocando de puerta en puerta Para Ver quién le contestaba Entonces tocaba una puerta Y había quienes no le contestaban Y simplemente le abrían la puerta Otros que le decían ¿Quién? Y no, se echaba a correr Iba a tocar otra puerta Y otros que le decían ¿Sí? Y se echaba a correr, ¿no? Y así después de mucho Tocar puertas y puertas Y puertas Días y días Tocando puertas Con sus pobrecitos juanetes Un día de esos Alguien le contesta Del otro lado de la puerta ¿Quién es? Y en ese momento Le grita ¡Juanetes en los pies! Y se echa a correr Y se va a su casa Y ¡Oh! Magia sorprendente Que dominas en minutos Cuando llega a su casa Ya no tenía sus juanetes El buen hombre Se había curado Gracias a la magia negra Y sinvergüenza Del brujito ese El asunto Es que pasados varios meses Un día Él era soltero No tenía amigos Ni nada Era antisocial Y la fregada Por eso tenía juanetes En los pies Y Y un día de esos Tocaron a su puerta ¿No? Y él Se acordó Y él ya iba a decir ¿Quién es? E inmediatamente Se acuerda Que Él así se había curado Y dijo ¡No, no, no, no! ¡No! No voy a decir quién es Porque si digo quién es Me van a regresar Los juanetes otra vez Así que voy a decir Alguien Algo que normalmente Nadie diría Y le tocaban la puerta Y le tocaban la puerta Y él Dice Ya sé qué es lo que voy a decir Y grita ¡Qué rollo! Y le gritan del otro lado ¡Almorranas en el hoyo! ¡Pobre hombre! Es bueno Es bueno Es muy bueno Oye, ¿dónde están todos? Yo llevo a cuatro A tres personas Aquí en mi vehículo Y estoy viendo Un camión justo Delante de mí Qué buena suerte Tenemos el día de hoy ¿Eh? Hay camiones Por todos lados Camión ¡Eh! ¡Eh! ¡El camión se va solo! ¡No! Pero se mataron al chofer Mataron al chofer Ah, no Es que nada más se agachó Ok Lo corremos Vale, vale, Epsilon Epsilon Tengo un camión Y no me persigue la policía Pues yo también tengo uno Y me persigue la policía Así que da igual No me persigue la poli Suban Ahora soy chofer Suban Suban Ah, sí Me estás haciendo la competencia De ver quién lleva más pasajeros Xolo No Me estás ¿Acaso me quieres robar el negocio? ¿Acaso estoy entendiendo bien Que me quieres robar el negocio? No, Xolo Eso no es de amigos Eso no es de compadres No es de brothers Yo voy a recoger pasaje Yo ya llevo conmigo por lo pronto Cuatro pasajeros Muy buena onda Viene Alex Viene Alvarín Viene Moody Records Y viene Crash Tono Un saludo para ustedes Cuatro mis queridos pasajeros Y ahorita Vamos rumbo a Donde están Los demás Ahorita voy a llegar Ahorita voy a llegar Ahorita voy a llegar Y te voy a robar el pasaje Te voy a robar Te lo robo Te lo robo Te lo robo Atropella un policía Gracias Suban Suban señores Suban jovenazos Subanle jovenazos Ustedes amigos míos Defiéndanme de la policía Mátenlos Para que no me maten No me están disparando Me están disparando No ya acaban de atropellar Acaban de atropellar a alguien Acaban de atropellar Ay no puedo creer Acabas de matar a alguien Solo espérate Acabas de atropellar a Chuchín A Chuchín Suban Suban Bien Bien Vámonos 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 Un séquito de camión Súbele Súbele Hay lugares Súbele Hay lugares No vente conmigo Alex Vente conmigo Eso Que buena onda Ah Chuy lo mató Y Alvarín mató a Bastigue ¿Por qué los están matando? ¿Qué les pasa? ¿Qué les sucede? No sé Chuy mató a alguien Y Alvarín mató a otro alguien No hagan eso señores Ya saben que no deben hacer eso Suba 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 Eso Ya se subió uno Qué buena onda Sigamos avanzando Oye Con dos camiones Somos como invencibles No mira Nada más chocas a la patrulla Y le haces caca En ese ratito No pueden contra un camión No hay forma de que puedan contra un camionero Uy No es por asustarte Chuyolo Pero a tu camión le está saliendo humo Bueno Será de la gente Hay suscriptores Que se quedaron en la parte de atrás Así que Yo como soy Buena persona Voy a regresar Por todos ellos Voy a hacer Mi mayor esfuerzo Por salvarlos A todos Yo voy Yo voy Defiéndanme de la poli Defiéndanme Ay no puede creerlo Alex ¿Por qué me chocas? Alex ¿Por qué me chocas? Alex ¿Por qué me estás chocando? Sube rápido Y no me cierres el camino ¿Por qué me cierres? Mira Alex O sea ¿Se quiere subir al camión? Sí Estoy de acuerdo Que te quieras subir al camión Alex Pero ¿Por qué carajos Pones tu camioneta Enfrente de mi camión? ¿No te das cuenta Que no puedo avanzar con eso? Vienen otras dos personas Vienen otras dos personas Que acaban de reventar Una infinidad de personas Voy a sacrificarme Como Bueno Suban 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 Alvarín me ha cerrillado Suban 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 Genial Suban 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 Alvarín ¿Por qué ¿Por qué estás haciendo eso Alvarín? Ya no lo hagas Mira Ya te lo advirtió Sholo Desde su capítulo Y estás advertido también aquí Y varias veces No hacer eso porque Oh me mataron La policía No alcancé a sobrevivir Lo siento mucho chicos Les he fallado Les he fallado A todos y cada uno de ustedes Les he fallado Mi modo Ahora tendré que deshacerme De la policía ¡Ay! Unos policías Me quisieron atropellar Me quisieron atropellar Eso merece que se mueran Claro, claro Merecen morir Por eso ¡Merece! Tú quieres un kebab Yo te lo pongo en tu camión Ese Sholo Ese Sholo Y sus imitaciones turcas Sí, a mí el turco ¿Quieres un alvaro? ¿Por un bayótico? ¿Por un pirimo? Matando policías En primera persona Oye, me gusta Cómo se ve Que te a cinco En primera persona Sí, la verdad Es que mola mucho Cholo Me estás asustando Deja de hacer eso Vale, vale ¡Uy! Acaban de tirar Un helicóptero Y casi me cae en la cabeza Si se dieron cuenta de eso Por poquito Y me cae en la cabeza Ese helicóptero La vi cerca Vi mi vida pasar Frente a mis orcos Frente a mis orcos Soy amable Listo, muerto ¡Carajo! Somos los mejores Que existen en el... ¡Acá! ¡47! Ruso con escopio Alex Alex Yo sé que no están escuchando En tiempo real Lo que estamos diciendo Pero espero que vean este video Y que para el próximo capítulo Ya no estén Haciendo este tipo de cosas Porque si no Voy a tener que Reventármelos a todos A todos Sí Alvarín ha cogido un autobús Y está haciendo De las suyas Epsi Mira lo que tengo aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! Acabo de matar a Alex A ti... A... Tilita Perdóname Perdóname Tilita Fue sin querer Es que se me atravesó Cuando estaba disparando Perdóname Brother Fue sin querer Te me atravesaste Justo cuando estaba disparando Y mi mono Te metó En automático Un guadañazo Un tremendo guadañazo ¿Qué pasa Xolo? Estoy hablando con los suscriptores Que no oye ¡Perdona! Era por si te llevaron Ah, qué cosas Bueno, pues Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar el capítulo de hoy Sí, vale Me gustó mucho Está bien, está bien Estuvo muy bien Estuvo muy bien Hasta aquí vamos a dejar El capítulo del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal ¿Quién fue? ¿Quién es el que está? ¿Xolo? ¿Fuiste tú acaso? No, yo no he sido Pero me hace gracia Que ya Epsilon se frustra Ya al final Bueno No se olviden De dejar su like Su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y ya saben que En Facebook y Twitter Me encuentran como Epsilon Gamex La policía me acaba de masacrar Espero que les haya gustado el video Y nos vemos la próxima ¡Chao! Ah, qué cosas Mira lo que voy a conseguir Solo Mira lo que voy a conseguir Mira lo que voy a conseguir Mira lo que voy a conseguir No tienes idea De lo que voy a conseguir Solo No tienes idea No tienes ni la más Mínima De las ideas ¡Ándele! ¡Ándele! Gracias a todos los que nos acompañaron En el día de hoy Pero sobre todo A los que no trolean ¡Ay! No puedo creerlo Me mataron Justo cuando me iba a robar La camioneta del FBI De todos modos Creo que esta no la puedes meter Al garaje Así que no importa ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!